Frente al COVID-19, las autoridades de la UNAM Managua han tomado medidas preventivas, siguiendo los protocolos de salud establecido por el MENSA, a fin de garantizar el bienestar de los estudiantes. La UNAM Managua está desarrollando sus actividades académicas de forma normal, cotidiana. Hay un promedio de asistencia muy bueno, una afluencia muy buena. La Facultad de Humanidades, por ejemplo, ha tenido una concurrencia muy alta. Más del 80% de los estudiantes están llegando a las aulas de clase. Eso implica no solamente el interés del estudiante por construir sus asignaturas, por desarrollar las clases, sino que además la confianza en la institución. El clima de confianza y seguridad ha permitido que los educandos asistan con normalidad a sus clases. Yo vengo a clases por mi futuro, porque sé que es importante estar recibiendo clases, para tener un futuro mejor como trabajadora social, que voy a ser siempre y cuando es importante venir a clase, teniendo las medidas necesarias, como es el lavado de manos, también el uso de desinfectantes, pero siempre con la tranquilidad y paz que estamos viviendo. Quiero aportar a mi país, quiero superarme como persona, quiero aprender cada día más. Mi mayor meta es superarme día a día y quiero saber una persona de bien para aportarle a alguien a Nicaragua más que todo. Siento que muchos lo están tomando muy ligera esta noticia de que ha entrado el COVID-19, pero si lo vemos desde el punto de vista de que solo ha venido este virus por medio de personas de otro país, no ha sido interno, pues no hay por qué desesperarnos en ese aspecto. Los muchachos están muy animados, muy contentos, la dinámica en el aula de clase ha sido muy proactiva, se ha discutido mucho sobre los temas, la aplicabilidad de la ciencia en relación a analizar el comportamiento que ha habido en cuanto al coronavirus. El desarrollo del país siente sus bases en la educación, por lo que la UNAM Managua asume su compromiso de seguir formando profesionales integrales al servicio de la sociedad nicaragüense. A la libertad por la universidad.